Música Amigos de Movimiento GT, el diputado Cristian Álvarez de la bancada Creo, confronta a autoridades del ICS en seguimiento a la visita que realiza a las instalaciones de los módulos temporales de COVID-19 en Escuintla para conocer los planes que tienen en este hospital. Sin más que decir, veamos y analicemos juntos este video. Y recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios son importantes para nosotros. Buenos días, del ICS, eso siempre es bueno porque necesitamos en el instituto y en toda la burocracia guatemalteca, pues personas de carrera que ahí vayan aprendiendo, a veces con algunos tropiezos, pero un país con una burocracia estable de carrera es mucho mejor que un país lleno de ceros 29, de ceros 31, de subgrupos 18 y de personal que está a merced de los caprichos de los políticos o de los altos funcionarios de las instituciones. Bienvenida, doctora Blas, ¿qué tal pasó el fin de año? Muchísimas gracias, muy bien. Gracias, diputado. Y doctora, la pregunta, perdón, ¿por qué está usted aquí hoy? Entiendo que usted es más de temas médicos y esto pues es un tema de a quién se le ocurrió construir una infraestructura ahí, por qué no se ha empezado a utilizar y qué se va a hacer. Ahí sí entiendo que hay una parte médica de decir, bueno, en qué podemos utilizar esto, pero también planificación o no. Correcto, la designación se me fue hecha derivado de los subgerentes y subgerentes. Tenían una reunión pues ya previamente agendada, sin embargo, también nos acompaña parte del equipo de la subgerencia de planificación y también parte del área médica. Bueno, ¿quién la acompaña entonces, doctor? El día de hoy me acompaña la doctora Lillian Sopop, que es directora del hospital de Escuintla, la doctora Carla González, que es encargada de la dirección de Zona 11 y también nos acompaña el licenciado Raúl Méndez, que es asesor del área de la subgerencia de planificación y desarrollo. ¿Quién es de planificación y desarrollo? El licenciado. ¿El licenciado? Bueno, entonces está la doctora, que es directora de Escuintla. La directora de Zona 11, la directora de Escuintla. ¿Usted es directora de Zona 11, nombrada? De Escuintla. ¿Cuánto tiempo lleva nombrada como director? Tengo tres años. ¿Tres años? Tres años. Pero luego ya tengo cinco años de trabajar con el licenciado. Perfecto. Ya, a un paso de la jubilación. A un paso. Bueno, pero bueno, todavía está uno en un edad para dar más. Así que toca seguir, pues. Y de la Zona 11, ¿ya nombraron directora en la Zona 11? Aún no se ha nombrado directora en la Zona 11, se encuentra en el proceso. Actualmente está encargada la dirección la doctora Carla González, quien es la subdirectora de la unidad periférica de Zona 11. O sea, nosotros tenemos en Zona 11 un director interino. Usted salió de ahí hace ya varios meses, ¿o no? Hace septiembre salió. ¿Septiembre, octubre, noviembre, diciembre? El proceso ya fue solicitado. ¿Y ya empezó el proceso? ¿Quién solicitó ese proceso? Ese proceso lo solicitamos desde la subvenencia. ¿Usted? Sí. ¿Usted firmó la nota dónde? ¿Y ya se dio una convocatoria o algo? La convocatoria, según entiendo, todavía no ha salido. Entonces, ahorita estamos haciendo el recuento nuevamente de los directores que están como interinos para hacer una solicitud completa. Recuérdenme y que manden la nota a la Comisión de Previsión Social de aquí del Congreso para que tratemos de verdad esta vergüenza, pues desvergüenza de tener directores interinos. Yo peleé porque el actual gerente no podía ser un interino. Lo nombran y en el puesto donde él estaba, en la subgerencia financiera, todavía sigue de interinato. ¿En la subgerencia financiera? El principio sigue de interino. No, no, no se puede construir una burocracia. No se puede construir profesionales o profesionales con interinatos. No, no, no se van. Bueno, pues qué triste que sigamos en la zona 11 con interinatos. Con razón, es un desastre la zona 11. La semana pasada no tuvieron doctores. Unas quejas terribles. No es el tema. Pero no habían doctores la semana pasada en la periferia de la zona 11. Ese es el problema de tener interinos. Pero bueno, a mí me preocupa hoy y lo que queremos tratar es el tema de Escuintla. ¿Quién está a cargo de Escuintla? ¿Es usted, doctor? Perdón. Escuintla, el temporal, ¿verdad? El temporal lleva un aporte extraordinario del instituto. Esto, en teoría, iba a ser solo de COVID. Terrible lo que hicieron ahí y lo que se gastaron. Pero bueno, ¿qué tiene que ver usted con eso? Con el módulo temporal. ¿Usted qué piensa es la doctora con el módulo temporal? Actualmente, pues, la unidad de Escuintla va a ser la encargada de llevar a cabo el proceso de administración cuando en su totalidad entre en funcionamiento. A la doctora le van a entregar ese módulo. Pero ella tuvo o no tuvo que ver en la construcción y eso. Eso, no. Eso, pues, lo podemos hacer desde el área de la sugerencia de administración y desarrollación. Yo para saber qué preguntarle a la doctora, ¿la doctora va a tener algo que ver con este hospital cuando firme de recibir? Correcto. Y a partir de ahí, ella es la encargada de las camas, es la encargada de los equipos de respiración, de los gases, etc. Y de mantenerlo. Por lo tanto. ¿Quién va a estar a cargo de decidir qué van a hacer con ese hospital? En cuanto a eso, desde el año pasado tenemos una proyección a corto, mediano y largo plazo del funcionamiento que se te va a dar en ese hospital. Derivado a la baja del COVID, pues, una de las proyecciones que teníamos era brindar la atención de pediatría, medicina interna, en cuanto a cuidado crítico y tener de igual forma un aspecto o un espacio físico para la tendencia del COVID. ¿Pediatría acerca del COVID? No, no se puede acerca. Realmente los módulos están completamente separados y están sumamente independientes en donde se puede dejar aislada el área del COVID. Ya. Bueno, ¿quién va a tomar esta decisión? Esa decisión, pues, ya se fue trasladada a las inferencias de prestaciones de salud, fue trasladada en su momento a la gerencia. Quienes no colocaron ninguna objeción y ese es el proyecto que se tiene derivado al descenso del COVID. Vamos a hablar de eso un ratito. Pero bueno, ustedes, yo fui a ver este trabajo y ya está terminado. Pero no lo han recibido. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener pacientes amontonados ahí en Escuintla? No me he ido a ver, no sé si Escuintla es el caos que es la zona 11. La zona 11 es terrible y no hace nada. Y bueno, doctor, usted vivió ahí y estuvo muy poco tiempo. No, no, así no se compone. Nos va a tener un director y probar un año o dos años que echan a dar un proyecto, un plan. No sé si es el mismo caos en Escuintla. Pero bueno, ahí hay un espacio vacío, lindo para atender gente, para que los afiliados estén ahí. ¿Qué pasó con esto? Correcto. Le quisiera dar el uso de la palabra, licenciado Raúl Méndez, para que nos complique con relación al proceso que se ejecuta. ¿Por qué no va a estar ni recibido? No. ¿Cuánto nos costó esto, licenciado? Cintas exactas, no lo vamos a ver en un río en este momento. Son más de 10 millones de dólares. Sí, no, no. ¿Por qué no se ha recibido el día 8 de septiembre? Se nombró la Comisión Receptora, Comisión Receptora de los Trabajos. Y se inició el trabajo el día 20 de septiembre. Para esta fecha tenemos aproximadamente unos tres meses en el proceso de recepción. Ya para el 13 de diciembre se hizo una recepción parcial, condicional. Ya se recibió módulos, ¿cuáles son los módulos que se recibieron? Uno, dos, tres y cuatro. Sí, los módulos, uno, dos, tres y cuatro se recibieron. Y que representa aproximadamente 35% del total del recinto. El modular. Y vamos, ¿usted está en esa comisión? No, yo no estoy en la comisión. ¿Esa comisión lleva tres meses y lo han terminado de contar, de ver? Sí, es la inquietud. ¿Hace este largo un proceso de recibir esto? Totalmente. ¿Eso está en el proceso? Sí, totalmente. ¿Usted imagina si nosotros estuviéramos? Bueno, la gente ahí esperando, le estamos esperando que una comisión en tres meses reciba esto. ¿Qué pasa? ¿Es normal en un hospital? Si usted sabe, vecino, si usted es doctor y ha estado de esto, a mí me parece ridículo. Tres meses, pero tal vez me equivoque. ¿Es normal, doctora, esperar tres meses para recibir un hospital? Los procesos de recepción son bastante complicados y son bastante minuciosos en el sentido de que esto lleva varias ingenierías. Que obviamente hay personal empapado de estas ingenierías. Y llevan varias especialidades. Exactamente. ¿Cuántas personas están en esta comisión de recepción? Seis. ¿Seis? ¿Quiénes son? O pues no pienso que es su especialidad. Ingenieros antisexos. Bueno, pero ¿qué ingenieros? ¿Qué especialidad metieron esos seis? Hay ingenieros civiles. Hay un ingeniero civil. No me vas a mentir. Hay un ingeniero civil. ¿Quién más? Ingenieros eléctricos. Hay un ingeniero eléctrico. ¿O dos? Uno. ¿Qué más? En sistemas. Hay un ingeniero en sistemas. ¿Qué más? Tenemos también un arquitecto. Un arquitecto. Espero que todos estén colegiados, ¿verdad? Sí. Unos tres, digamos cuatro, cinco. ¿Quién? Otro ingeniero civil. ¿Otro ingeniero civil? ¿Quién más? Dos ingenieros civiles. Aquí van dos, cuatro, cinco. Me falta uno. Tenemos un técnico en sistemas. Un técnico en sistemas. O sea, tengo un ingeniero en sistemas y un técnico en sistemas. O sea, tengo alguien que estudió menos que un ingeniero. Técnico en sistemas. No tengo ni un doctor aquí. ¿Esta quién? El doctor. O sea, ya son siete. En la comisión. Ya me mentiste porque me dijiste que eran seis. ¿Saben de lo que estamos hablando o no saben? Son seis o siete. Se agregó. Se agregó. Entonces, ¿cuántos son? Siete. Siete. Pero me dijo seis, ¿verdad o no? No, yo no le dije seis. Me dijiste seis. Son seis o siete. Inicialmente firmó seis. Se agregó posteriormente. ¿Y cómo se agregó alguien? Hubo una... ¿Quién firmó era agregar algo? ¿Cómo se agrega alguien? ¿Hay un documento donde... Hay un nombramiento. O sea, la comisión pasó a siete. Sí. Y teníamos... ¿Siete es un doctor? Marco Antonio Regías. ¿Doctor? Sí. ¿Cuál es la especialidad de este doctor? Él es anestesiólogo. ¿Un anestesiólogo? Bueno, me manda la comisión esta de recepción. Estas siete personas, me imagino que trabajan en el instituto. ¿Están full time? ¿Tiempo completo para recibir esto? Sí. Yo también. ¿Qué informes han presentado estas personas semanales, quincenales? No presentan informes. ¿No presentan informes? Lo que presentan son cartas de recepción cuando se producen. Ah. ¿Y cuántas cartas de recepción han presentado? En el momento solo se ha recibido una. ¿Una? Yo dije el 13 de diciembre. En tres meses, este grupo generó un acta de recepción. Sí. Sí. ¿De qué horas de queda trabajan estas personas en la recepción de esto? Todo el día. ¿Todo el día? Todo el día. Si yo fui el 27 y no había ni un alma ahí. Estaban descansando. ¿Y qué día es el 27? No, no, sí. Se terminaron los... ¿Descansaron? ¿Trabajaron en diciembre estas personas? Hasta el 16 de diciembre. Hasta el 16 de diciembre. ¿Ya están trabajando ahorita? No, ahorita todavía. La otra semana con 10. Están las urgencias del instituto. Desde el 16 hasta un mes les dieron descanso a estas personas. ¿No hubo que entregar eso? Por supuesto que sí. Pero están descansando. Sí. El problema es que están descansando. No. Lo que sucede es que había un presupuesto con el penal de estudiantes para que así caigan su trabajo. Por ello son, pertenecen aquí a las instituciones centrales y yo creo destacados a este. Pero teniendo en la oficina y todos los días les pagamos para que no vayan allá. No, no. Se quedan allá. Se quedan allá todas las semanas. Les pagamos hotel. Bueno, vamos a pedir que me manden también cuánto nos ha costado ese grupo de la comisión, cuánto nos cuestan estos viáticos, cuántas veces van. Porque ojo que como van con viáticos, me imagino que en cargo del instituto tiene que haber un documento que explique cuánto se les ha pagado, a dónde van y ese tipo de cosas. ¿En qué carro van? ¿Cuánto de gasolina se les da? ¿En qué es lo que van a hacer? Porque yo no me la creo. Tres meses. Mira. Y bueno, pues si esto pudiera, sería otra cosa. ¿Cuándo terminó la empresa? Ya está terminado, entiendo. Sí, de hecho, el hecho se ha terminado y ellos están, cuando la empresa dio el alito sustancial de la comisión, se lo aprobó la comisión. Ellos terminaron en septiembre. ¿Tardaron un tiempo en terminarse uno planeado, no? Sí. ¿Y les ejecutaron alguna fianza por tardarse igual? No. Siempre hay, siempre hay, algunos, no es fianza, necesariamente. ¿Alguna penalidad? Penalidad. ¿Sí le pusieron penalidad? Eso todavía está en la mitigación, se tendrá que eso, se va a dar en la incidencia. A mí, eso todavía no está. ¿Usted ya recomendó que se le pusieran alguna penalidad ahí? ¿El instituto ya recomendó que le pusieran una penalidad? Estas personas por haber entregado varios meses, tal. Sí, no, bueno. Son varios meses, ¿verdad? Esto está, esto está dentro, lo está bien en el contrato. Por eso ya ni. Es escrito por no, con la empresa. Pero alguien ya pidió que por favor... Es que vuelva establecido, está establecido. ¿Lo van a regresar? Están establecidas las penalidades. ¿Y quiénes tienen que pedir? Eso, el NOPS la aplica. ¿Un NOPS? Un NOPS la aplica al contratista. ¿Y el NOPS nos va a brujar ese dinero o se queda el dinero ahí? Sí, no, en la que ya se lo devuelve. Así es. Ya. Vamos a preguntar también cuánto es el dinero que vamos a recibir, o que va a recibir el instituto de regreso por la entrega tarde de este proyecto. No, 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 no es aquí decir, es decir, debemos ver que pues algo regrese. ¿Hay algo que está funcionando, doctora Descuintla, directora Descuintla? ¿Hay algo que está funcionando aquí? No, eh... ¿Está conectado algo? ¿Estamos gastando luz? ¿Estamos gastando oxígeno? No, es que sé que como nosotros, como hospital, no hemos excepcionado todavía, nosotros no tenemos ningún consumible allá, ¿verdad? Doctora, yo fui aquí y estaba funcionando el aire acondicionado. ¿También yo le puedo abrir la información? ¿Quién está apagando esa luz? ¿Qué pasó? ¿El gobierno y los ruidos? Sí, es semejante a como se hizo en zona 11. Ajá, ¿usted recepcionó en zona 11? ¿Cuál es competencia propiamente de la sugerencia, efectivamente? El sistema que funciona... ¿Cuándo recibió usted en zona 11? ¿Cuándo recibió en los muros de zona 11? ¿Cuánto? Fue el 30 de junio. ¿3 de junio? ¿Y se tardaron también 30 meses en recibirlo ahí, 3 meses? ¿Y cuántos meses recepcionaron en zona 11? No, no tengo presente. Bueno, el proceso de unión, ¿cuándo estuvimos? Nosotros fue alrededor de un mes, ¿verdad? Cuando ya estábamos en conjunto con la unidad. Mándeme a preguntar cuándo se creó la comisión que iba a recepcionar la zona 11 y cuánto tiempo se han tardado. Porque incluso creo que ustedes tienen ahí un reparo de UNOPS que tiene que ligar un montón de plata, ¿verdad? Me imagino que es ese. No, este aún no entra. ¿No entra? Porque están regularizando los temas de UNOPS. ¿No entra esto? No entra ese año. ¿No sugera tiene un montón de dinero ahí? No entra ese año. Bueno, ¿verdad? ¿Con relación a los gastos que usted hacía mención, la electricidad y todo esto? Sí, de lo que se fue ahí cuando no llegue. Generalmente lo cancela UNOPS. Nosotros no cancelamos absolutamente nada. Hasta que nosotros ya tenemos la recepción parte del funcionamiento en este. Semejante a como pasó en la zona 11, en cuanto a la escuela de oxígeno, lo que la empresa, esos son los ruidos que... Los ruidos que uno cuando entra ahí que hay movimiento de gas o motor de aire acondicionado. O las matas del aire acondicionado. ¿Esa es la empresa? Desconozco exactamente cómo lo hace, pero lo hace por medio de UNOPS porque el instituto no debe de gas. Ya, ¿y por qué debiera estar conectado el aire ahí? Porque hay algo... Sí, hacen pruebas, hacen pruebas, pruebas en cuanto al sistema de... Pero, doctora, no iban a hacer una prueba el 26 de diciembre, ya me dijeron que todo mundo estaba descansando. No, sí, efectivamente. Ahí no estaban haciendo pruebas. Si hay gente laborando adentro del mundo, entonces ellos sí los dejan conectados. Las mangas, los gases, eso es básicamente lo que las empresas manejan. Pero el hogar gasto de parte del instituto no se eroga tal cual. No está conectada la luz. ¿Usted no está apagando la luz de esto? No, nada. Nosotros vamos a empezar a apagarlo cuando ya el hospital sea entregado, ¿verdad? Los modulares sean entregados al hospital. ¿Y la factura de esa luz de dónde irá? Bueno, siempre lo pagan las empresas que están haciendo las obras. Le vamos a mandar a preguntar a un OPSI a la empresa eléctrica si nos pueden ayudar a ver el consumo de luz de ese lugar. Tal vez me manda la dirección de ahí, ¿cuál es el contador de ellos? ¿Usted tiene que tener un contador? No pasa que usted esté pagando esa luz. No, no. O que se esté conectada ilegalmente y ellos se estén pagando la luz. No, exactamente. Si usted se da cuenta. Es siempre los mismos contadores, pero cuando... O sea que sí es el mismo contador. Es el mismo contador de su hospital. Sí, pero el consumo lo pagan. ¿Y cómo sabemos cuánto es el consumo de ellos? Porque se dispara, ¿verdad? Que hay una cantidad que en algún momento no se estaba... ¿Cuánto le ha cobrado usted a un OPSI por cobro de luz? Nosotros no lo cobramos, sino que se les transfiere a ellos la factura y los cancela. ¿Qué factura? ¿Explíqueme qué factura? ¿Toda? No, no es toda. Lo que corresponde a eso es un contador. ¿Y cómo sabemos que esos muros están conectados a su contador? Sí, lo que pasa es que se hizo una división y hay un contador que está cargado al instituto, pero es con su modelo, ¿verdad? Entonces... Hay un contador, hay un medidor, hay un contador nuevo para esta empresa, para este lugar. Para ese lugar. Y ese lugar es un contador que está en su hospital. ¿Usted paga eso? No, no lo pagamos. ¿No? ¿A nombre de quién sale la factura? Siempre sale a nombre del instituto, pero lo paga un OPSI. No, pues no lo paga. Un OPSI a ver si le transfiere a usted dinero. ¿Cómo es? No, uno paga. Ellos lo pagan. Nosotros no hacemos nada. ¿Una factura a nombre del instituto, cuando le mantengo la secundaria, la puedo pagar yo? ¿Qué, ellos paga? Sí, corre. ¿Sí se puede? ¡Por Dios santo! Es que una vez usted tenga la factura, usted puede hacer el pago de X personas, si usted desea, ¿verdad? Entonces, en esto ellos están claros que... Sin registrar el ingreso. O sea, no es que no se registre el ingreso, sino ellos lo pagan. Es como cualquier contador. Eso fue parte de los... Esto fue parte de los convenios que se acordaron, ¿verdad? Que el instituto no iba a derogar ningún gasto, hasta no tenerlo utilizado como tal. ¿Desde cuándo...? No lo digo separado. ¿Desde cuándo, doctora, está puesto ese contador y están conectados estos módulos a la luz? ¿Desde que se inició la obra? ¿Desde que se inició la obra, eso es? ¿Desde que se inició la obra? ¿Y desde que generaron ellos un primer recibo? Bueno, que nos mande... Vamos a pedirle a la directora de Escuintla que me mande copia de todos los recibos de luz y el número de ese contador y los recibos de luz que han salido a nombre del instituto guatemalteco, me imagino, un sector de Escuintla. Y las pruebas para que demuestre que es esa empresa o un OPS quien lo ha pagado y no ha sido usted. Mira. Bueno, entonces sí hay ahí ruidos que... Bueno, esto lo empezaron ustedes en el 2020, estos son números que ustedes nos dieron en una presentación y resulta que esto de 12 mil metros cuadrados, el de Escuintla, le costó más o menos 10 millones de quetzales al instituto. Algo más chiquito, mira, entonces la de Escuintla salió mucho más caro por metro cuadrado que el de Zona 11. ¿Por qué? Bueno. Porque los fui a ver y no entré, pero son casi iguales. Este tiene la característica de que en este contrato se incluyó el movimiento de tierras, que no estaba incluido en Zona 11. Bueno, en Zona 11 sí estaba incluido el movimiento de tierras. Sí, pero... ¿Por qué no hubo una presentación? ¿A qué me lo hicieron? No conozco. ¿No qué? No conozco. El movimiento de tierras no lo hizo... O sea que el movimiento de tierras de Zona 11 se hizo aparte, lo hizo el fondo del instituto. No hizo el instituto. Ajá. Entonces este sí también incluyó el movimiento de tierras, tiene también un área para adaptarla de un bosque, porque es un bosque importante que había ahí, grande. Ajá. Y también hay los taludes, hay una protección de taludes, son los muros de construcción. Muros de construcción. Eso es... Interesante, porque es plano ahí, pero que es muy arcioso, ¿qué? Pues... Actualmente lo de plano antes era una montaña. Para eso se tuvieron que hacer... Más, que es tierra arcillosa o arenosa que le tenés que hacer taludes por la que era una montaña. Las montañas en lugar de hacerles taludes te llevas a la tierra y a hacer movimientos de tierra caros. Ojalá que hay un buen ingeniero que nos explique esto, porque esa explicación tuya, de ahí hubiera una montaña. Maestro, cega mucho que desear. Bueno, nos costó 10 millones de dólares. ¿En eso salió el precio? ¿Cómo terminó la liquidación final? Todavía no va a haber una liquidación final. Pero se ha subido bastante. ¿Esto es 10 millones ya incluía el equipo? No, por supuesto que no. No, son 10 millones más el equipo. Más el equipo. Sí, esto es terrible. Estarán un 16 millones. Sí, porque aquí cada alguien dice, ¿eh? Total de mobiliario y equipo, 7 millones. Este hospital vale 100 y pico de millones de equipos. Sí, tiene 2.000 unidades de equipo, aproximadamente 2.000, digamos, más de 2.000 unidades de equipo. Más de 100 millones de quetzal. Ahí está, 100 millones de quetzal. Bueno, contratistas. Este es el módulo, los módulos. La verdad es que no funciona, pero bueno. A mí, doctora, lo que me interesa ahora sí es que me cuente, ya desde hace un año sabíamos que el COVID no era lo que venía haciendo. Casi un año y ya sabíamos que en zona 11, por ejemplo, no se iba a utilizar como módulo de COVID. Y no sé qué pasó, quién se juntó y resulta que creo que el hospital de especialidades terminó mandando gente para ahí. Creo que había cáncer. Es correcto. Actualmente está ahora funcionando el servicio de macrooncología. Ha desfogado bastante nuestro hospital de zona 9. Ahí estamos teniendo, pues, en un modular el servicio de oncología y en otro modular el servicio de hematología. Eso por la parte que usted me está preguntando. De igual forma, tenemos un área específica para lo de COVID, que si bien es cierto ha descendido, todavía tenemos algunos pacientes que han salido, inclusive de COVID, ¿verdad? Post-COVID, que aún necesitan de cuidado crítico, el cual está siendo atendido en la misma área. De los cuatro modulares, tenemos un modular específico para únicamente atención de COVID, que es el primero que tenemos al ingreso. Y el segundo modular lo tenemos para la parte que es post-COVID y la parte que es de medicina interna, de cuidado crítico. Y de último, en el área alejada, pues, tenemos a la parte de, o el servicio de hematología. Quiero resaltar que, pues, los modulares están independientes, ¿verdad? Y no hay cruce en cuanto al recorrido interno que se pudiese. Digamos, yo, al final uno tiene que, pues, entender que hay cosas que salen de control de uno. ¿Y qué van a hacer con el hospital? Pues, aquí, me imagino que en análisis con doctores y personas decidieron que esto era lo más conveniente. Y alguien del tiempo dirá si es una buena idea o no y si hay que cambiar. ¿Contrataron más doctores en zona 11? En zona 11, para la extensión de todo, sí se han contratado. Ahorita, el problema que tenemos es que muchos de los profesionales pasan a su residencia, pero también tenemos profesionales que van ingresando. Entonces, los profesionales que van ingresando son los que estamos contratando. Y nosotros, en general, en general, ustedes sí contrataron más doctores para este nuevo hospital de zona 11. Que, en realidad, va a ser un nuevo hospital. Es correcto. Va a generar más pacientes y, bueno, y incluso hay unos, pues, unos espacios para descansar, no sé si descansar, dormir o qué, de los doctores. Que también están bonitos. O sea, tienen sus locos, su espacio para dormir. Si hay doctores, si hay más doctores ahí. Sí, actualmente nos encontramos en ese proceso de transición. La solicitud ya fue realizada en cuanto a los médicos que queremos que la sugerencia de recursos humanos nos contrate. Y estamos en ese ínterim entre los que están ingresados y el proceso de contratación para ocupar esas plazas. Bueno, ustedes ya iniciaron, hay un proceso de contratación. Ya hay, lo que entiendo es que ya hay un grupo ahí de doctores. Ya hay un grupo. Bueno, a mí lo que me interesa o me preocupa, mejor dicho, es que ahora que usted va a entregar, que le van a entregar esto, pues, si es que algún día llegan a trabajar estos seis y les pueden gestionar los viáticos para que terminen su chance o les pareciera que son cosas del otro mundo en la administración de ustedes. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Más que qué vamos a hacer, doctora, yo lo que quisiera es que usted me cuente cuándo se empezaron a reunir y quiénes para decidir qué van a hacer con esto. Esto nos estamos reuniendo desde el año pasado. ¿Qué fecha? Hay un grupo. ¿Una de las exactas? Más o menos, pues, se la puedo pedir y me manda exacta, pero qué, junio, abril. Antes de marzo, en lo que estuve antes de marzo, las fechas posteriores que le hemos solicitado, cuando... ¿Pero cuándo usted asumió su nuevo puesto? Yo no estuve en ese ínterim de marzo a agosto. Antes de marzo nos reunimos para verificar esto. Pero si usted en agosto, usted antes de agosto era zona 11. Antes de agosto era zona 11. Ahí no tenía nada que ver con escuelta. Entre marzo y septiembre de agosto. ¿Y usted participó en reuniones antes de agosto para ver qué se iba a hacer con escuelta? Es correcto. Precisamente para identificar cuáles eran los equipos, los insuos necesarios, las proyecciones necesarias. ¿Y qué pasó más o menos en mayo? ¿Y qué era lo que íbamos a...? ¿En mayo empezaron a platicar de este tema? ¿Cuántos? Antes, un poco antes. Bueno, digamos, un paso. ¿La directora de Escuintla participó, directora, usted en este proyecto? Sí, hemos participado en el movimiento de la doctora. Nos hemos reunido mucho antes, ¿verdad? Y el trabajo siempre se ha hecho en equipo por tener el equipo de zona 11 y el equipo de la zona de Escuintla. Desde que se inició el COVID hemos visto que el comportamiento ha sido diferente. Hemos tenido picos con alzas bastante grandes y meses en que no tenemos producción, ¿verdad? Entonces, lo único que se ha establecido a través de estos tres años que hemos visto la dinámica del COVID es que siempre vamos a tener que tener un área para COVID. Y entonces, derivado de eso, pues hemos respondido varios oficios en donde nosotros hemos trabajado con los especialistas de Escuintla, ¿verdad? Los diferentes jefes de servicios para ver cómo podemos darle una buena utilidad a los otros tres modulares que en algún momento vamos a tener que usarlos para otros servicios. Escuintla es un hospital y es un área que es de referencia, es del área sur. Entonces, más o menos data a nuestro hospital de 1964 y tiene mucha necesidad de ampliación de camas. Entonces, el módulo 1, en varias reuniones que hemos tenido, se determinó utilizar el módulo 1. Los hemos numerado desde el 1, 2, 3, 4, empezando de este lado donde usted está viendo la última módula. El número 1 se le va a dar a pediatría para ampliación de camas. Ahí va a estar el intensivo, intermedios, encabamiento y la emergencia. En el módulo 2 se va a utilizar para encabaramiento de medicina interna y la emergencia de medicina interna. El módulo 3 para intensivo, intermedios de pacientes no COVID. Y el número 4 va a ser toda el área para pacientes COVID. Como bien dijo la doctora, cada módulo está bastante... ¿Usted le va a dejar 50% de esa inversión al COVID? ¿Cuánta gente tiene? No, porque uno lo puso de intermedios y otro va a ser de COVID. Es que el número 3, que es el módulo 3, ese va a ser para intensivo e intermedios de pacientes no COVID. ¿Cuántos números tiene? No COVID. ¿Cuatro? ¿Uno de pediatría, uno para medicina interna, otro para intensivos de medicina interna y el cuarto para COVID? Díganme leer los cuatro. ¿Uno para qué? Pediatría, medicina interna, intensivos de medicina interna, no COVID y COVID. ¿Y uno en COVID? Uno en COVID. ¿Y los intensivos de COVID dónde van a meter? En el número 4. Ahí van a mezclarlos a todos. En el 4 van a estar mezclados. ¿Cuántos pacientes tiene COVID hoy en la zona 11, doctor? En el 7. En el 7. ¿De cuántas camas? De 54 camas. 54 camas. Ahí le ganaron dos. ¿Así va a estar? Y cada vez va a ser menos. Primero de eso. Primero de eso. ¿Cómo decidieron que era pediatría y medicina interna las que deberían de usar estos módulos? Pedimos estadísticas al hospital, en las múltiples reuniones, quizás haciendo un poco de énfasis en cuanto la doctora mencionó los equipos, es que a raíz de la experiencia que habíamos tenido ayer con el 11 para hacer las proyecciones, las proyecciones de los insumos, el recurso humano, empezamos a trabajar en conjunto con un esquina para identificar cuáles eran las necesidades. Y una de las necesidades, pues salió a luz que necesitaban camas específicamente del área pediátrica, es decir, desfogar el área que en este momento tienen los hospitales clínicos. Aquí, por ejemplo, no hay ninguna sala de operaciones. No, ninguno de... Ninguno tiene sala de operaciones. ¿Y dónde van a ser las cesáreas? Arriba. Por esa razón es que estamos recibiendo esa división, porque con esa división nosotros bajamos toda enfermedad común a toda esa área nueva. ¿Está en la zona? Sí. ¿Aquí va a bajar enfermedad común? No. Sí, tenemos que esa área y vamos a enfermedad común. Medicina y medicina. De los 50 que usted va a tener ahí, ¿cuántos de esos les va a usar en casa? Yo diría que eso depende mucho de qué tipo de paciente tengamos, pero por ejemplo, intensivo intermedio de pediatría lo utiliza. Eso sí, es muy seguro. Intensivo intermedio de pediatría, ¿usted va a tener aquí cunas para los niños? Sí, exacto. Sí se trabajó con ese... ¿Ya mandó a comprar las cunas? Sí, se solicitó. ¿Ya las está? Ya todo está solicitado. ¿Cunas? Sí. ¿Y qué vamos a ver con las camas? Las dos cunas son camas de intensivo para la pediatría. Ajá, exacto. ¿Eso no son esas que están ahí? No. ¿Ya vamos a comprar otras? O sea, ¿qué va a ser esas? No, dentro de la planificación del equipo se verificó que como también teníamos en área pediátrica por COVID, ¿verdad? Se solicitó equipo específicamente pediátrico que va a ser instalado en esos modulares. Es decir, no duplicamos, ¿verdad? Solo tenemos... ¿Se cambió la orden de compra? No, no, en ningún momento. En ningún momento. Ya había sido solicitado equipo para pediatría para la atención COVID, ¿verdad? Ajá. Este también le hizo a la baja, entonces ese equipo es el que está o va a estar colocado en ese modular. Aquí. Por aquí. Bueno, ¿cuánto le va a costar a los afiliados las remodelaciones que van a hacer ahí en escrito para ponerlo a funcionar? Pues en esa serie... ¿Esto lo vamos a usar tal cual está? Exacto, sí. Son modulares que vienen también equipados que están pensados para que todos puedan en algún momento funcionar como intensivos. Todas tienen tomas de oxígeno... Es correcto, por eso es tan caro. Y cuando usted meta... Cada gente que usted meta ahí que no tiene necesidad de oxígeno, usted está desperdiciando algún lugar. Solo las tomas... Lo está sobreutilizando. Una vez que no usemos las tomas de oxígeno, no estamos derogando ninguna... Sí, no estamos dando costos variables, pero el costo de oportunidad es terrible. Pues bueno, bueno, nosotros lo vemos como un médico, como áreas que están bastante bien diseñadas para una mejor atención de los... Tanto de los que están... O sea, ¿usted cree que si alguien va a diseñar un hospital, le pone gases a todas las habitaciones? Pues fíjese que le quiero contar... A todos como que fueran interesados. La experiencia que nosotros vivimos en COVID fue bastante complicada y... Imagínese usted, doctora, perdón, pero si nosotros seguimos pensando en la experiencia de COVID, que realmente se llamó y fue una cosa puntual en la historia, y que diseñáramos eso, todos los hospitales como que algún día va a ser COVID. Creo que actualmente también son algunas de las recomendaciones que nos han trasladado. ¿Cómo así? ¿Quiénes han trasladado? ¿Quiénes? Un OPS ha hecho mención de que ahora la tendencia pues ha sido de... Específicamente por cáncer. En este caso... Un OPS, una entidad que es proveedora de ustedes. En este caso, pues nosotros... Que cobra... Un OPS es una entidad que es proveedora de ustedes, que cobró por hacer esto. Y que dentro de más caro es esto, más gana un OPS. Y entonces, ¿o no? ¿No? No. Explíqueme por qué no. Porque es un convenio suscrito y los gastos variables y los gastos directos y indirectos son estándar. ¿Son estándar? Sí. ¿Cuánto... cómo cobra un OPS? ¿Cobra un porcentaje? Sí, es un porcentaje. ¿Y qué pasa si... Pero el porcentaje es... Ah, por supuesto. Directo. Usted cobra 5% de mil. Es lo mismo que 5% de 100 mil. Él cobra el porcentaje por el convenio. ¿Por eso? No por la obra. Por eso. Y si usted hace otro convenio con ellos... Es otro convenio. Claro. Y más 5% para ellos. Y dentro de más caro sea esto, ¿a quién le conviene? Al que construye. A un patista. Claro. Yo no lo sé si yo que no use un OPS, pero... No podríamos decir un OPS que es el que le construye y que quiere que usted gaste más. Diga, un OPS es el que me dice. Hombre, yo respeto el criterio que van a tener como doctores, pero... Pero un OPS es el que más gasta, más contentos, pues. Sí, correcto. En el sentido de que en algún momento, pues, yo también lo conversaba con usted, que lo que facilita al médico en sí es que en algún momento que el paciente necesite algún tipo de intervención, este no tenga que ser trasladado y que de alguna vez pueda ser... Esa es mi duda existencial. Usted tiene ahí alguien, pues, en un intensivo, lo está usando, el equipo, y se pone malo y hay que operar. ¿Qué hace? ¿Se lo lleva corriendo en camina para...? ¿Qué va a hacerlo corriendo para arriba? ¿Cómo lo vamos a llevar a alguien que, pues, ahí tuvo un paro? Eso quería explicar, fíjense que nosotros con esta... Nosotros lo vemos como una ventaja. Si somos futuristas, cada una de las camas que tiene cada paciente debería estar... Pero, perdón, doctora, pero no. Si somos futuristas, jamás deberíamos construir esto. Solo le quiero explicar qué vamos a hacer de aquí en adelante. Toda el área de accidentes y de pacientes que necesiten algún proceso quirúrgico, la emergencia va a quedar en la actual emergencia que nosotros manejamos, donde estamos atendiendo casi todas las especialidades. Con esta construcción de esos modulares vamos a tener la oportunidad de tener a todos los pacientes no quirúrgicos y en todos estos modulares, como le vamos a llamar, como el primer nivel, y en el segundo nivel, donde actualmente está la emergencia, se quedaría en todos los pacientes quirúrgicos. Para no tener esa vuelta que usted dice, ¿verdad? Pero usted va a bajar de pacientes ahí en intensivo. Solo de intensivo de enfermedad común. Si es de intensivo de un paciente que fue atropellado, es de tipo traumático, queda en el intensivo del primer nivel. Pero, digamos, pregunto, si usted tiene ahí pacientes en intensivo, ¿esos tienen alta probabilidad de sufrir una emergencia ahí que los hay que volver a operar o no? No, eso es pregunto. Han sido pocas las intervenciones que se han realizado en el aspecto de intensivo. Si es sumamente necesario, creo que tenemos un equipo multidisciplinario específico para hacerlo, pues llamémosle al pie de la cama. Es poco frecuente lo que se nos ha dado en algunas otras áreas, procedimientos menores en cuanto a que tengan que ser... Usted está mala del COVID, pues alguien está mala del COVID y eso de lo tenían que entubar. ¿Dónde lo entubaban? ¿El pie de la cama? Ahí, por ejemplo. ¿El pie? ¿No había que llevar un intensivo? No. ¿Ahí bien? No, sí. Ya, pero bien. Precisamente esa es la parte que nosotros como clínicos vemos que es práctica, es funcional. Ya. Entonces, esto se va a convertir en una pediatría y un intensivo de medicina interna. Sí, en primera vez como toda la parte antigua del hospital va a ser el área quirúrgica, toda el área superior. Bueno, yo voy a ver cómo está funcionando la zona 11, casi estoy seguro que va a estar vacío. Esto no es futurista, que se le ocurrió esto. Y el gerente anterior que estuvo ahí es terrible. Y es más, quien estaba en la subterencia de planificación, renunció. Ni siquiera renunció. Este debería de pagar por esta torpeza que hizo. Eso es. Y recomendarlo, como darlo, es complicado. Es complicado. Pero bueno, ese no es problema de ustedes. El problema de ustedes es cómo lo echan a andar. Ojalá que el instituto vea cómo endereza algunas acciones contra estos. Pero bueno, aquí el tema es cómo lo hacemos funcional. Yo voy a visitar la zona 11 para ver cómo está funcionando este. Y cuál es la fecha que tiene ustedes programada para que esto ya esté atendiendo a los señores afiliados. Tentativo. Bueno, no, una fecha en específico no tenemos. ¿Vos a hacer seis meses más? No, espero que no. La promoción está trabajando en haciendo la revisión en este momento. La promoción no está trabajando, está de vacaciones, ya me lo dijo. No, no está de vacaciones. Pero eso fue lo que usted dijo hace un ratito. No, no, no. ¿No le dije eso? ¿Cuándo empiezan a pagar entonces? Entonces ellos comienzan la otra semana que le dije que ahorita están revisando, haciendo revisión de instituto. O sea, pero ¿dónde están ellos ahorita? Ahorita están acá en Guatemala. ¿Dónde? Él es el fondo de la comisión. Él está aquí en Guatemala. ¿Tú estás en la comisión? ¿Dónde está la comisión trabajando ahorita? Cada quien en su unidad de trabajo. ¿Cada quien en su unidad? O sea, no se juntan acá. ¿Y dónde están las unidades de trabajo? Dependiendo del departamento. Ajá, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Tú estás en la comisión? Cuando no están uno, ¿dónde están? ¿Dónde están? Estamos en el departamento de infraestructura institucional. ¿Y eso dónde está? Torre Café. La infraestructura institucional, Torre Café. Bueno, a ver si nos da tiempo de ir a ver si están trabajando ellos ahorita, ahí. ¿Qué cree usted afiliado si los vamos a ver? Ahí estarán trabajando ahorita. Yo estoy en ese momento. Tú no, pues tú estás aquí. Los otros, ¿sí? Estarán ahí en su escritorio trabajando. Cada quien en su departamento. Todos los son del mismo departamento. Sí, güey. ¿La comisión cuándo piensa que va a poder entregar esto? Esa fecha no la tenemos. Trabajan sin ninguna meta. Está ahí que se los lleva el tiempo. Y mientras tanto la doctora ahí en Escuintla sufriendo. Y los, no, ella. Los afiliados. Y ustedes, tranquilos. Sin fechas, sin prisas. Así es. Si tenemos la prioridad. ¿Ya te pusieron alguna fecha? ¿Cuál es la meta que te pusieron alguien? ¿O no hay meta? La meta es el primer trimestre de este año. O sea, si hay meta. Si hay una meta, no hay una fecha definida. Nosotros trabajamos realmente intensamente. Intensamente. Una revisión exaltiva de lo que es el proyecto. Intensamente. Imagínate si intensamente llevas... ¿Cuánto fue que se creó la comisión? ¿Me hiciste? ¿Septiembre? Empezaron el 20 de septiembre. Octubre, noviembre, diciembre. Llevas tres meses. Tres meses intensos y has entregado el 35% del trabajo. O sea, ¿te hacen falta otros seis meses? No, no, no es así proporcional. No. No es así proporcional. Explíquenme cómo está. Ya en este momento, que se está en la parte final, están haciendo, verificando balances, igual que todos los reglones de trabajo correspondan a las especificaciones técnicas. Todos esos detalles. ¿Tiene que no saber por qué no está en esa comisión? Pues... Les pregunto, porque usted lo va a recibir. Exacto. Si le haga lo que no funciona, va a hacer su culpa. Y usted firmó que... Estaba a firmar de recibido. Exacto. ¿Por qué no hay nadie de su equipo ahí? Está el doctor Mejía. Ah, usted lo incluyó a él justamente para que esté al tanto. El paciente del hospital está el doctor Mejía. Exacto. Él es como su oreja. No en el mal sentido, en el buen sentido, porque usted tiene que recibir algo. Es mi compañero de trabajo. ¿Usted tiene que recibir algo? Si algo se arruina a los dos días, ¿a más durar usted? Exacto. Si firmó de que estaba bueno. En eso estamos... Esto le hicieron una cosa que se llamaban hace seis meses, pero ahí van a entregar en seis meses y ya se arruinó. No hay prisa, los muchachos ahí tranquilos. Dentro de más se tardan, más viáticos despagan, más van a pasear, hoteles. Perverso. Perverso. Debería ponernos un día en la urgencia de la gente ahí, pues, a media, vacíos, pues, esperando un trato digno. Que muchas veces me disculpen los doctores, pues, me disculpen que están estos recursos ahí. Bueno, marzo. Ahí quedamos con unas preguntas. Vamos a seguir investigando esto. Yo tengo ahí ya más información de los módulos. A mí sí me gustaría terminar de afinar unos detalles para pedirle al Instituto que ponga una denuncia en algunos temas a los ex-subgerentes que estaban antes de acá. Porque creo que ha sido los testigos, son nuevos, ¿verdad? El subgerente de prestación de salud, que estuvo involucrado en esto, pues, se fue. Este es el responsable de esto. Y el subgerente de planificación, que también salió ocurriendo, no creo que ni siquiera ha firmado, ha recibido el ESO. Se fue justamente antes. Es lo que no firmaron. Esto es terrible. Pero bueno, doctora, feliz año. Esperemos que pronto estas instalaciones estén llenas de personas. Que entren descompuestas y salgan en perfecto estado. Y pues, con una sonrisa de que hay instalaciones dignas para los afiliados. Y no sé si valdrá la pena, doctora, plantearse, pues, algunas ya nuevas modificaciones. Porque esto, como está, de verdad que no va a servir. O sea, va a paliar y dar algo. Pero ya si fuera para medicina, para niños, para medicina interna, sí se necesitaría un complemento de otros módulos. Incluso sería nítido que ahí cerquita se pudieran hacer, o atrás de cada módulo, unas dos o tres salas de operación. Eso sería nítido y una división. Que se yo, pero ya que está eso ahí, pues, de repente, para que sea funcional, invertir un poco más le daría una viabilidad más grande a esa inversión. Porque tal como está, va a ser difícil echarla a andar. Pues, no es imposible, pues, pero valdría la pena que el que está de sugerente de inversión invierta un poco en revisar si alguna inversión adicional mejora la funcionalidad. Ya se está revisando tanto para Escuintla como para Zona 11. ¿Se está haciendo un análisis? Sí. No lo van a pagar a los mismos, ¿verdad? Bueno, vecinos afiliados, un gusto, cualquier duda que tengan nos sigue escribiendo y pronto estaremos en la Zona 11 que usted nos ha hablado de lo mal que le ha pasado las últimas semanas en esa periférica. Que, por cierto, ya necesitamos un Ix, una periférica, algo en Misco. Porque el verdadero problema de la Zona 11 es que trae a todos los afiliados de Misco. Entonces, un cuello de botella ahí, creo que es la periférica que más gente atiende. Es un cuello de botella ahí tremendo. Pero bueno, ojalá que también lo vayan tomando en cuenta. Que esté muy bien, gracias por escribirnos. Veremos unos temas que tenemos ahí con enfermos renares y otras periféricas. Que esté muy bien. Gracias, doctoras. Gracias. Este es el video, espero que les haya gustado. Recuerden dejar en nuestros videos tu poderoso me gusta, ya que es una motivación para llevarte más contenido. Suscríbete, activa las notificaciones, comparte en tus redes sociales favoritas con tus familiares y amigos. Recuerda que tú tienes la última palabra, tus comentarios es importante para nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.